y seguimos en magic auto consiguiendo de la mayor calidad te habla yusbert muñoz estás buscando una toyota ratford o una toyota highlander no la consigues ni nueva y las usadas que has visto ninguna te gusta te invito que coordines con nosotros y vas a ver la gran variedad que tenemos en unidades usadas aquí tienes una toyota ratford xl 2020 premium package interiores en piel focos de niebla aros 19 son roof mira que espectacular ratford aquí tienes otra joya más ratford xl all-wheel drive 2021 solamente 8 mil millas tracción en las cuatro ruedas cuatro cilindros son roof seguimos por acá para que veas todas las unidades en esta categoría ratford xl premium package 2020 interiores en piel aros 19 son roof esta tiene esta rack de capota aquí tienes otra joya le es 2020 que tiene de distintas solamente 5000 millas todas son compradas a los primeros dueños no son reposeídas no son de subasta y aquí tienes una que en este color le encanta mucho al público xl premium package aros 19 son roof con puerta eléctrica mira qué preciosidad quiero enseñar de otras dos joyas más aquí tienes una highlander xl premium son roof piel con puertas eléctricas dividí solamente 37 mil millas y si te gusta la nueva plataforma de highlander aquí tienes una l 2020 solamente 27 mil millas tres filas de asientos son roof si quieres tacoma si quieres tundra también las tenemos lo que te invito en puerto rico no hay distancias largas si buscas calidad la calidad se ve se encuentra en magic auto corp y te habla yus ver muñoz solo en más